A la voy a contar una cosa pero siente pues tenga cierto A ver manito, primero que todo, esas mujeres malas Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como a raca, 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 raca Como a la nalga para arriba La mano en la pared Pero fíjate, vamos a guayar Como a la nalga para arriba La mano en la pared Ang ganda-ganda ng jowa mo Ang bait-bait pa Tapos ipagpapalit mo lang sa babaeng isang MP lang tumutuwad na Ako na lang sana ang nauna Taong na mong nakilala, di na sana Lumuha ang mata mo Dahil sa kanya Lungkot ng kahapon mo Sana'y kalimutan Kanina bakit natinitignan Kanina ba kasi ko nangigigiligan Kanina ko ba kasi iniisip na Hindi ako umuwi na hindi ka titipin Huwag mo naman sa nangisipin na Raadula baroni Gracias.